Acá estamos con la chica, voy a hacer mi saquito a lo que tenía, así que voy a hacerme las estiletas. Ya estuve sacándole las cutículas, como podrán ver, por suerte me están creciendo un poco. Eso quiere decir que por más que tengamos las uñas, ya saben ustedes que crecen y a su vez las uñas respiran por las cutículas, ¿verdad? Bueno, lo único que hice fue repujar, sacar el excedente, ¿sí? Y ahora, yo ya tengo acá, como ven, las estiletas, de acuerdo al tamaño que corresponde para cada dedo, ¿verdad? Bueno, así que ahora voy a tomar una. Voy a pegar el tip, en principio, estas velas voy a hacer de gel. ¿Ves que coincide, ¿no? Está perfecto. Entonces, vamos a proceder a pegar el tip. Las estiletas están de última moda, quedan muy lindas, y cuando las decoran también, son geniales. Bueno, pongo el pegamento y procedo a pegar. No sé si ustedes pueden ver bien, a veces es difícil hacer el trabajo y filmarse al mismo tiempo, ¿verdad? Ahí está. Una vez que nosotras ya tenemos pegado, lo tengo ponado porque no lo puso muy bien, estas cosas pasan. Bueno, el pegamento que estoy usando es un pegamento de Super Nail, ahí lo tienen. Es un pegamento que no produce alergia, porque son los que usan también en los hospitales, así que es un pegamento bastante bueno. Bueno, como verán, ya me las pegué y yo hoy las voy a hacer de gel. Pero bueno, antes que nada, como ustedes saben, pH y luego les voy a poner bond. ¿Sí? Ustedes ya saben que hay que bajar el pH de la uña. Y no va en todo, solamente va en la uña. ¿Ven? Como eso va bajando el pH. Ahí está. Sin tocar la cutícula. ¿Ven? Muy bien. Ahora le voy a poner el bond. Muy bien. Ahora le voy a poner el bond. Esta vez las voy a hacer de gel. Así que cuando termine, voy a subir las fotos para que ustedes tengan, porque obviamente se me hace un poco difícil filmar y hacérmela. En un ratito las veo. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.